Ah, no me gusta ese ejercicio de una sola palabra. ¿Por eso? ¿Qué piensas? Ah, es que no quiero hacer ese ejercicio. Ah, de ninguno. Ah, ¿quieres una sola palabra o una? Sí, una sola palabra. Ah, no, el de una sola palabra. Un populista, porque no fue un accidente, por más que insistan los de Morena. Fue un crimen de Estado. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Se acabó, se acabó la carrera de Lili Tellez, se acabó el camino en la política de la senadora. Ahora, ¿a qué se va a dedicar cuando termine su encargo en el Senado? ¿Se irá de regreso a la televisión? ¿Se irá a administrar los bienes que le ha robado a la nación? Lo que sí sabemos es que Lili Tellez, en cuanto acabe el Senado, pues se retira de la política. Y es que ya nadie la aguanta, no la aguanta ni el PAN, no la aguanta Marco Cortés, ya ni Xochitl, ni Kenia López, ni nadie la aguanta. Te voy a platicar por qué estoy diciendo que se acabó la carrera de Lili Tellez. Es que su única carta bajo la manga era ser presidenta de la república. Incluso la escuchamos en varios mensajes decir que ella iba a ser la próxima candidata, que ella iba a ser la próxima presidenta de la república. Por ejemplo, en este video vamos a escuchar las barbaridades que dice. ¿Qué opinas del presidente? Ah, no me gusta ese ejercicio de una sola palabra. ¿Por eso? ¿Qué opinas? Ah, es que no quiero hacer ese ejercicio. Ah, de ninguno. Ah, ¿quieres una sola palabra o una...? Sí, una sola palabra. Ah, no, el de una sola palabra. Un populista que está destruyendo las instituciones, está obsesionado con continuar en el poder, es un psicópata a quien no le importa la pérdida, no te rías, no le importa la pérdida de las vidas. ¿De Felipe Calderón? Que no puso atención en con quiénes eran las personas que iba a combatir el narcotráfico. ¿Tú crees que no sabía a García Luna? O sea, ¿tú crees que Calderón no sabía nada de García Luna? No sé. Yo ahí no sé. El que sí sé, que sí sabe que hay un pacto con el término organizado es López Obrador. A ver, se pasa. No entiendo cómo una persona sí puede llegar a pensar que le vaya a pasar por la cabeza que va a ser la presidenta de este gran país. Además, que hay que entender que en nuestro país, pues, hay un sistema democrático y que para llegar al poder, pues, se necesita el apoyo popular y que Lili Tellez, pues, simplemente no podría nunca ser digna de este pueblo tan maravilloso que tenemos. Bueno, aunado a todo esto, a sus caídas, a sus barrabasadas, a las tonterías que dice la señora todos los días, pues, déjenme decirles que Lili Tellez sale del top 10 o del top 10 del ranking presidencial. Este ranking es organizado por una encuestadora que se realiza, que se encarga de realizar, pues, semana a semana, un cierto, ahora sí que un ranking para ver cuáles son los políticos más posicionados. No diría candidatos, porque todavía no tenemos candidatos, pero sí nos habla, nos da una idea de cuáles son los mejores posicionados dentro de nuestro partido, dentro del país. Dice, por ejemplo, la también periodista y conductora de televisión apareció en el lugar número 11 del power ranking presidencial de polls, lo cual no es una encuesta, sino una modelo de actualización semanal que jerarquiza a la fuerza política de los aspirantes a la presidencia, tomando en cuenta, pues, careos públicos e hipotéticos entre rivales de diferentes partidos, la relevancia mediática y conversacional de las casas encuestadoras. Lili Tellez llegó a ser la mejor posicionada de la oposición, pero, pues, ya se desdibujó totalmente, ya ahora ni siquiera aparece en el top 10. En primer lugar tenemos a Claudia Sheinbaum, en segundo lugar de este top 10 tenemos a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López, que, ojo, se mantienen al igual que la semana pasada. Ojo, que esto ya se empieza a hacer semana a semana. Tenemos a Ricardo Anaya, desafortunadamente ahí, escalando un lugarcito, a Santiago Krill, que bajó uno, Luis Donaldo Colosio, que subió dos. Yo la verdad es que no he terminado de entender cómo un político tan joven, digámoslo así, pueda posicionarse en este tipo de encuestas. ¿Cuáles son las credenciales de Luis Donaldo Colosio? Pues, la verdad es que yo no encontraría grandes cualidades. Sí es un político joven, es un político que hay que darle su tiempo, que tiene que desarrollarse políticamente, pero, ¿por qué ponerlo en este tipo de encuestas? Digo, si vamos a hablar de porque tu papá fue un gran político o que tu papá tuvo renombre, pues, ¿por qué de una vez no ponemos ahí a Andrés Manuel López Beltrán, por ejemplo, o a cualquier otro hijo del presidente López Obrador? Ellos tienen un papá que le entró a la política. La verdad es que yo no soy de esos que piensan que los hijos deben de ser merecedores solo porque el padre se destaca, ¿no? Cada uno es responsable de realizar su propio camino y cuando se trata de dirigir una nación, pues, tienen que ser políticos experimentados. Digo, hay puestos de elección popular que se puede uno ir fogueando, pero no le vayas a dar la presidencia de la República a un chamaco, ¿no? Yo, la verdad, no entiendo por qué lo ponen ahí, pero, bueno, por ejemplo, Mauricio Vila me parece muy bien que esté ahí ya en el nivel 7 y ojalá que Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, pues pueda ser el candidato del PAN porque yo diría que está mucho mejor posicionado que Santiago Krill y incluso Ricardo Anaya. Este gobernador, pues, ha hecho ahí buenos tratos, ha traído, ha cooperado con el presidente López Obrador y me parecería, pues, que sería una buena opción para la oposición, que a final de cuentas tendría que terminar perdiendo contra los mejores candidatos que están, por ejemplo, del lado de la izquierda, como lo es también Gerardo Fernández Noroña. El que sorprende al final es Ricardo Morel. Bueno, por no decir también que Claudia Ruiz Macieu está ahí. Y, bueno, para terminar de achacar a Lili Tellez, pues, vamos a poner su última participación, la que se queja que no la dejan ni hablar, pero si lo único que hace es verborrear, vamos a escuchar. Desde esta tribuna del Senado me dirijo a los mexicanos y también a los mexicanos que viven en el extranjero. El día de ayer se cometió un crimen de Estado en Ciudad Juárez, porque no fue un accidente, por más que insistan los de Morena, fue un crimen de Estado. Fueron las decisiones negligentes e inhumanas del gobierno de la República de Morena las que desencadenaron la muerte de treinta y... A ver, para empezar, el gobierno de la República no es Morena. El gobierno de la República es mucho más grande que cualquier partido. No podemos decir que fue Morena. Pero bueno, sigue Lili Tellez con su discurso. La verdad es que no sé quién le haga los discursos a Lili Tellez, pero puede ser del mismo nivel intelectual, casi, casi, o sea, nulo. Vamos a seguir escuchando. Y nueve seres humanos calcinados en una cárcel migratoria. Las terribles imágenes de los videos de esta cárcel nos han mostrado la cara más ruin y nefasta del régimen de Morena. Bueno, la cara más ruin es la cara de ella. De su política migratoria inhumana, de su política interior ausente y de una burocracia insensible e incompetente. Lo cierto es que la política migratoria de nuestro país sí puede mejorar el caso de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Pues la verdad es, sí es penoso, es vergonzoso que haya sucedido esto en nuestro país y tienen que deslindarse responsabilidades y ojalá que se haga pronto para que no se siga manchando el nombre y la buena reputación de esta cuarta transformación. Ahora, si nos vamos a lo que dice la revista Proceso, por ejemplo, respecto a la elección, respecto a... Vamos a ser directos respecto al posible... A la posible candidatura de Lili Tellez, pues nos damos cuenta que va a ser abierta a cualquier ciudadano. O es lo que dice al menos Marco Cortés. Yo no veo o no me imagino a ningún ciudadano de nuestro país que le vayan a preguntar, oye, ¿y quién te gustaría que fuera presidenta? No veo, sinceramente, que ningún ciudadano, a menos que padezca de sus facultades, no veo ningún ciudadano que dijera que quiere a Lili Tellez como presidente de la República. Se los dejo a su consideración. Yo, a partir de aquí, es el descenso de Lili Tellez, yo lo decreto, a partir de esta salida del top 10, pues ya Lili Tellez se va a ir desdibujando hasta quedar prácticamente borrada, disuelta, como un granito de sal disolviéndose en el mar. Amigas y amigos, así está la carrera de Lili Tellez. Ya me voy y recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.